¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pincelada, para los que no me conocen un mega saludo a todos, espero que la estén pasando muy pero muy bien hoy les voy a hablar un poco de la actualización, no de la noticia, porque ya me imagino que todo el mundo de avión, sino de mi primera impresión con el Titan Minus, les voy a mostrar mi primera batalla probándolo, pues vamos a verlo para ver cómo quedó bueno gente, acá lo tengo en el hangar, este es el hangar que utilicé en los vídeos todavía estoy tratando de manejar mejor al leash con estas armas, porque el detalle es que nunca las había utilizado antes y no manejo muy bien, me parece que es un poco complicado o no sé si es que porque soy nuevo en el celular, apuntar con las llanes, pero bueno, eso es otro tema ¿Cómo se ve estéticamente? sigo insistiendo que se parece a un haechi, mismo diseño, mismo color, posición de los anclajes, lo único que tiene son esa especie de ojos y esos cachos, me gusta pues realmente que no me parece atractivo el Titan de esa parte, fíjense que son unas 3 y 51 de la mañana bastante, bastante temprano, ¿cómo quedaron los datos específicos? bueno, sigue con su habilidad de carga el Titan acelera y activa un campo magnético destructivo, el tiempo de recarga es de 15 segundos y el diámetro de efecto son 100 metros la otra habilidad se llama reflector, que es que el Titan obtiene una protección que bloqueará bloqueará personalmente el daño recibido como si fuese un Hawk, veo caminando, tiene un tiempo de recarga de 17 segundos equipo recomendado dice que 3 Cyclone y 3 Squad, no tengo las Squad, no tengo las Cyclone todas entonces en mi cuenta personal tengo las Cyclone y me parece que ya no hacen daño como era antes entonces se las quité a mi Arthur y le coloqué estas metralletas vamos a ver, quedó con 584 mil de vida y acuérdense que está maximizado 150 y una velocidad de 55 kilómetros ¿cómo lo usé en el vídeo que les voy a mostrar? bueno, lo usé así, se lo voy a mostrar para que ustedes tengan una idea porque lo van a ver mucho más rápido de lo que en verdad es van a verlo con 65 kilómetros por hora porque le coloqué este Titan a ser acelerador pero lo voy a comenzar a utilizar con el Carnival Reactor para ver que tanto daño le hago a los Titanes ¿si? como el Titan a Arthur o el Aumi les voy a mostrar la batalla para que ustedes se den cuenta casi la batalla se dio en Power Plant este mapa no sé, pero quedó más bonito que como estaba antes o al menos en mi celular se ve más bonito de lo que se veía antes esta combinación un compañero del canal me dijo que quería verla en acción junto a la Scorch estoy practicando y pues a veces lo que hago es calarra y en este caso particular hice eso no sé, a veces vi que habían tantos enemigos yo no soy de lo que se va a hacer daño pero a veces me gusta testear que tanto daño hacen estas armas y también fue la primera vez que las estaba utilizando en el Lich entonces no me di cuenta y de repente tenía a todos los enemigos encima y este drone solo tiene microchip de congelación entonces pues ahí me fue mal saqué esta combinación del Mercury con Nucleon y Quaker de verdad que me encanta esta combinación me gusta muchísimo si tuviese más Quaker sin dudarlo me armaría uno en mi cuenta personal porque es muy pero muy efectivo me parece que es muy bueno a veces no lo destruye en el gap pero como todo se tiene alguien más fuerte que tú y te destruye pero en particular me gusta mucho y la combinación con ese módulo de Cracking Unit te da esa ventaja táctica que si te están comiendo a tiros se activa el sigilo y pues te salvas de ese daño descomunal mientras que aquí me salve bastante y hablando del Titán Minos va a cambiar la meta actual del juego bueno casualmente quedé atrapado en un duelo de escuadra estaba de mi lado el clan Extinction y del otro lado el clan que se llama Revolución de verdad que pensé que Extinction era muy fuerte pero el clan Revolución es sumamente también fuerte la batalla estaba llena de Hulk de Scorpion de Nightwing Galaxy de Ravanas yo creo que lo único que estaba jugando con estos robots era yo no me coloqué ningún Hulk porque bueno a veces uno se alcanza de utilizar siempre lo mismo entonces pues y aparte pues estaba probando entonces si quieren ver esa batalla en el canal no la voy a comentar si no la voy a comentar pero si la quieren ver déjenme allá en los comentarios para subirla así estuvo muy buena a mi parecer y fue cuando me di cuenta que mi camino no es tan competitivo porque si se sitúan varios a un min a distancia de 600 metros te van a mantener allí a la haya al menos que venga un novenc y te cure etc etc así quizás así si funcione pero está difícil la situación no está tan OP como me imaginaba pero no han salido las escopetas entonces quizás con las escopetas le va a infligir mucho daño al Arthur dudo que le infligan mucho daño al amigo a un medio entonces me parece que todavía tengo que esperar a ver cómo me va con el tema de las escopetas cuando salgan y ver qué tanto daño hago pero considero que no es que está súper chetado ni nada por el estilo si yo pensaba que iba a estar súper chetado pero voy a probarlo con los caníbal de actor a ver qué tal me va a ver si le puedo infligir más daño a los titanes que fue lo que no me gustó de esta actualización por cierto no sé si llega a otro canal que sacaron un nuevo piloto para el Hawk y una nueva versión del Hawk me parece como innecesario pero bueno yo los entiendo porque es cuestión de marketing es cuestión de que ellos quieren vender y producir su dinero mantener su empresa a flote pero no me gustó no me gustó otro piloto creo que la habilidad es que te paraliza cuando te conecta el Kamehameha entonces pues está bastante bastante peculiar porque prácticamente pues si le lanzas el Kamehameha y te pesca te paraliza pues te destruye si bastante bastante interesante hay que probarlo cuando me lo den a ver que viene si pero no me gustó eso realmente que fue lo que si me gustó y me parecía necesario que los nuevos con cuenta nivel 25 van a recibir titán antes tenías que tener nivel 30 ahora o nivel 25 que van a ver titán yo voy a abrir mi cuenta mañana la cuenta que tengo en Liga de Ojo estaba luchando me faltaba poquitico para llegar a nivel 30 entonces quiero ver que me den el titán kit y poder comenzar a tener mi primer titán en esa cuenta pero lo voy a hacer mañana tengo un problema con mi gatito que se enfermo entonces voy a ver si me queda tiempo mañana porque le estoy dando un tratamiento toca llevarlo a la veterinaria bueno etc entonces pues nada mañana veo si pruebo eso a ver como me da con el titán kit porque llevo años creo que meses años no sé sin utilizar ese titán qué fue lo otro que me pareció bastante extremo pues el nerfeo que le hicieron a los microchips fue bastante extremo no lo he probado jugué con los microchips pero no me di cuenta si estaban funcionando bien bien pero no era como antes fíjense acá la batalla como están posicionados todos esos haoming y por más que yo fuese un titán nuevo no le puedo hacer fuente a ellos porque tienen armas de 600 metros y me estaba salvando literal porque ese no estaba muy bien nivelado y aparte que estaba muy bien nivelado me estaba sanando entonces pues yo aplico la estrategia de irme hacia el otro costado para poder tener mejor alcance y poder infligirle daño a ese aumento le bajé mucho la vida le bajé mucho la vida pero acuérdense que no tenía caníbal rato en ese video simplemente estaba con los normales y los que se llaman antimal reacto que pues no es que causen demasiado daño que digamos quizás se debe al nerfero que le hicieron a laumín bueno déjenme ustedes en los comentarios yo siento demasiado lento al artur no sé si es cosa mía pero me parece que le bajaron la velocidad acá voy a enfrentar contra el down me gustó esa posibilidad de causarle daño a pesar de que estaba en el suelo y aquí me viene este amigo aujun que todavía siguen siendo efectivos a pesar de los nerfeos y de todo lo que el juego trata de hacerle para destruirlo esa onda de carga está muy chetada pues no más bien me parece que el peor cósmico del artur hace más daño lo único que se hace porque me topé ya a un titán de estos del enemigo y lo único que hacen es empujarte hacia atrás si bastante como que te tambalea pues también lo hace el peor cósmico del artur así que me parece que el peor cósmico del artur es más efectivo que este esta habilidad del titán menos me gustó pues la habilidad la verdad que nunca me ha terminado de convencer no me gusta esa esa opción de que tú vayas hacia adelante sin control no me gusta pero bueno acá yo estaba haciendo el mayor daño posible a estos titanios pero la única forma de hacerles daño fue poder flanquearles el lado izquierdo e ir uno por uno hacerles daño si me fuese ido a lo loco en contra de dos yo calculo que fuese sido destruido si sin pensarlo dos veces si ya se consiguió con un titán de estos mismos por favor déjenlo allá en abajo en la caja de comentarios para ver cuál fue su impresión a mí me mató mucha gente me mató gente inclusive con robots normales cuando ya estaba medio muerto el titán entonces pues y me gustó me gustó es divertido no pienso que vaya a cambiar la meta la habilidad esta reflector es muy efectiva también es muy buena pero te pueden paralizar te pueden suprimir y te pueden congelar a través de ella si a pesar de que la tengas activada te pueden causar esos efectos bueno gente espero que les haya gustado este preview jugando con el menos por primera vez que tal me fue que tal lo maneje bueno tipo novato todavía me falta platicar bastante creo que el resultado ah bueno aquí dice 4.400 fue el mejor video sin duda que tuve con este titán menos tuve otros donde me mataron insofactamente pero bueno les quise mostrar esto porque me parece que estaba bien utilizado en las esquinas en la habilidad no se que bueno me pareció bastante llamativo nos vemos en un próximo episodio gente espero que les haya gustado acá tengo la cámara nueva acá tengo el micrófono no le he metido mano al micrófono solamente hice un tutorial de como colocar el micrófono en el OBS y pues gente espero que nos veamos en un próximo episodio bye bye un próximo un próximo Gracias por ver el video.